¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Let's Play con una nueva aventura, un juego nuevecito recién desempacado por ahí Espero disfrutar al máximo con ustedes, ya lo tengo configurado para que vayamos rápidamente, no hacerlos esperar Aquí les traigo Aliens Isolation, un juegazo amigos, un juegazo, ¿qué les puedo decir? Por ahí he estado viendo reviews y todo eso, y lo pintan como un superjuego, así es que vamos a verlo, ¿no? Vamos a comprobarlo acá juntos, y bueno, viene cargado de todo, ¿no? Suspenso, terror, acción, así es que vamos al mando de la oficial Ripley, vamos a darle con todo, y nosotros por supuesto Así es que amigos, gracias, bienvenidos nuevamente a esta nueva aventura que comienza ahora, Alien Isolation Informe final de la nave comercial Nostromo, informa la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Ha informado Ripley Última superviviente del Nostromo Fin del informe La oficial Ripley Que informe, ¿no? Murieron todos Wow ¿Ripley? Soy Samuels Trabajo para la compañía Es sobre tu madre Creemos que la hemos encontrado, Amanda Amanda Ripley Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? Zeta Reticuli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía está interesada En obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros De la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial La Torrens Que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Hasta Yo Y otro ejecutivo Y tú Si quieres Mira, Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando En la región En la que desapareció La sigues buscando ¿No es así? Me han permitido Ofrecerte un sitio En la Torrens Si decides acompañarnos Tal vez Así puedas Pasar página Se ve genial Se ve genial El juego Se ve genial Esa cinemática Creí que era Creí que era una película La verdad Super HD ahí Me estaba viendo un Blu-Ray Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno Creo que ya tenemos el control Así es Tenemos el control Vamos a ver Para caminar Los lados Hacia atrás Adelante Conectarte Pero déjame ver Primero Dar una Qué es esto Creo que es de los otros tripulantes ¿No? Que estaban acá Buscar Vamos a ver Presiona E Recoger objeto E Recoger todo R Salir 15 piezas Bueno Recoger todo Por supuesto Qué tal si me voy Si no doy esta caminada ¿No? Que hay otro Recoger todo A huevo Este es un Juego Básicamente Una mezcla De muchas cosas ¿No? Y entre ellas Viene el survival Y Pues todo lo que podamos Recoger Pues va a ser De mucha utilidad Bueno Creo que ya estuvo todo Así es que Vamos ya Conectarnos aquí Nuevo objetivo Explora La torre Ok Wow Qué excelente Se ve todo esto Nuevo objetivo Vístete Que me vista Ok Tome la primer Hacia Hacia la derecha Como buen Gamer Que soy Ja 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 Ya yo Voy a buscar R Todo A huevo Recogiendo Todo lo que podamos Aquí Qué es Terminal de acceso Estamos ahí Hackeando algo Te acabas de ir Terminal personal Carpetas personal Bearline Está buscando un oficial De navegación Tengo un amigo Que acaba de Bueno Ahí le dan Este Pausa Y lo leen Quiero que se haga Más largo Este text Aquí hay Más No hay uno Aquí no hay nada Cigarros Aquí que hay Nada Por acá Los baños Oh Ripley Acá está Vístete Mucho cuidado Cuando te suba El zíper Qué es esto Usar Bueno No pasó nada Vacío Pero Cinco piezas De algo Una revista Porno Nada Es de modelos Hombre Aquí estoy hablando Porno Usa los puntos De registro Para guardar Tu progreso Manualmente Oh Puedo Puedo guardar Manualmente ¿A dónde? Guardar partida Oh Acá lo podemos hacer Pero déjame Me llevo esto Me llevo esto Vacío 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 Bueno Guardemos la partida ¿No? Claro Dice suscribir Los datos Seguro que quieres Yes A huevo que sí Espera Espero que Creo que ya acabo ¿No? Bueno Ya acabo O sea que ya Ahora el nuevo objetivo Que es Irnos de acá ¿O qué putas? Aquí ya venimos Tenemos que salir de nuevo Y ahora como buen explorador agarramos hacia la derecha Bueno, izquierda Puta Y ahora Como buen rastreador Le doy Derecho Recto Oh, ahí está Samuels Hey Samuels, chabón ¿Cómo te va? Ah ¿Qué dices, tío? Samuels ¿Te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros No te drogues Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrance Esta nave está bien cuidada Si te fijas Es un modelo muy parecido a La Nostromo Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería en naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar Puede que el hiper sueño sea demasiado para ella No lo he visto Iré a ver cómo está Objetivo completado Habla con Samuels Ya estuvo Ahora Creo que el objetivo ahora es Buscar a Taylor ¿Dónde la podemos encontrar? Tengo que salir también Oh Por favor No me lo van a creer Pero me asusté En serio Este juego es Es troll El cabrón Ya cuando esté la acción Puta Nos vamos a cagar del miedo Yo sé Acá está esta chica Me imagino que ella es Taylor Buenos días Ripley no tiene nada de bueno Si dudo mucho que todavía sea de día Lo siento Que genio Estoy que me muero No sé cómo hacéis para soportar el hiper sueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía Es importante que averigüemos qué pasó Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú No importa Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto Ok, ya Completamos el objetivo Quiero hablar con Taylor Seguro el personal al puente de Mato Nos acercamos a la estación Sebastopol Parece que ya estamos Sebastopol Oye, aquí hay otra Acceso Incidente en la Nostromo Ann Taylor es la con la que estaba hablando Incidente en la Nostromo Bueno, como les dije al principio Ahí le dan pausa y lo leen si quieren No quiero que me dejen estos tíos Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana Cuando la compré estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe, señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, capitana Tiene todo el mundo su informe preliminar Veréis la aproximación en los monitores Objetivo, obtener el informe ¿Será esta? No, acá está el cabrón ¿Podemos verla ya? Pon los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Sí, que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque está dañada Ahí con la Torrens no puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Placedente de Sinclair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo del Anostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Mariscal, colonial de la estación Sebastopol Tenemos un problema bastante grave en plástico Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Necesitamos que manden un mensaje de auxilio Ya me imagino qué pedo hay ahí adentro Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes Y con cuidado Es que se ve genial la gráfica de este juego Parece una película Preparaos, mi contrato no dice nada de paseos espaciais Es la única acción No va a pasar de nada, cariño Flojita y cooperando Esta Taylor es bien miedosa Bueno, cualquiera hasta yo estuviera cagando Despresurizando Oh, joder Tú sígueme, Halo Tú también, Samuels De acuerdo Joder Si esta mierda es una ciudad flotante ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripple Lo estás haciendo muy bien, Halo ¡Crescomando,与張so ¿Qué es eso?! Tentá ¡Tentá Tentá Tentá 例えば ¡E VerkehrMA겠지만! ¡Te juro! Puta los perdió. ¡Fuck! 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 Bueno, lo voy a dejar hasta acá. El primer capítulo estuvo de huevos. Un poco acá confundido, la verdad. Los tíos aquellos, la chica Taylorizamos, pues se perdieron por ahorita. No sé si es definitivamente ya la cagaron. Así es que esto lo he quedado yo. Y bueno, a ver que no nos va. Hasta luego chavos, los veo en el próximo.